Hola que tal apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook, un saludo muy cordial de su amigo, su reportero Mario Guevara, como siempre dándole noticias e información de mucho interés para nuestra comunidad, quiero comentarles un poco sobre mi crónica de hoy, pero antes de todo, espero que tengan un maravilloso fin de semana, ayer tuvimos un día bastante agitado, estuvimos con la policía de la ciudad de Narcoros todo el día, hasta comenzar a la noche, estuvimos siguiendo de cerca todas las detenciones, que se hicieron, todo lo que tiene que ver con multas de tránsito, etcétera, y bueno, nos fue muy bien, pronto estaban viendo los videos, y ya que comenzaron a conectarse, quiero comentarles un poco sobre mi crónica de hoy, tiene que ver con la pareja de, con la historia de una pareja, ambos de origen hispano, específicamente mexicanos, según la policía, esta parejita, uno, el hombre vivía en Arkansas, y la mujer vivía en Doraville, aquí Georgia, porque digo vivía, es legal que posiblemente su nuevo hogar se convierte en la cárcel, quiero comentarles que esta pareja, eh, vinieron, hicieron un rollo tremendo, eh, según la policía del condado de Winnet, esta pareja, eh, secuestró a una, a una persona, secuestraron a un hombre, eh, no se sabe realmente cuál es la relación entre el hombre y esta pareja, pero lo secuestraron, lo, lo metieron a la fuerza de su casa, a su propia casa, tras forzar la puerta, y aparte de eso, les, al final, cuando ya se vieron un poco atemorizados, salieron en su vehículo, en el propio vehículo, la víctima se lo robaron, eh, cuando la víctima tuvo chance, llamó a la policía, llamó al 911, y le montaron un centro operativo, la policía lo empezó a buscar, a este individuo por doquier, a los dos, mejor dicho, a la pareja, y, eh, la mujer cuando supo que los andaban buscando, cuando vio el gran movimiento policial, la mujer como que se cortó, literalmente, a ella la arrestaron, sentadita, la encontraron en el asiento del pasajero, del vehículo robado, y ahí la encontraron, ahí la esposaron, sin oponer resistencia, el hombre no, el hombre se dio a la fuga, y saben que se escondió en un área boscosa, y cuando llegó, cuando se, un policía se iba acercando, lo recibió a balazos, este hombre, pues tuvo suerte que no lo mataron, verdad, pero este hombre lo arrestaron, y ahora enfrenta cargos por secuestro, robo de vehículo, encuentra, enfrenta cargos por agresión a un oficial de la ley, eh, enfrenta cargos por robo a mano armada, estos son delitos gravísimos, son extremadamente gravos, al punto, para tratar de salir adelante, para hacer, una vida diferente, porque si te queremos vivir desordenado, haciendo relajos, y, pues, para eso nos quedamos ahí en el barrio, en mi crónica de hoy, en el mundo hispánico, del hombre y la mujer, y, compartan este video, hasta la próxima, su amigo, su reportero Mario Guevara, recuerden, lo vio primero aquí.